mexicanos lo tienen ustedes aquí en pantalla gabriel garcía renuncia a coordinación de los superdelegados de AMLO regresa al senado esta fue una noticia que llamó bastante la atención el 24 de junio del año 2021 aquí se dio a conocer gabriel garcía hernández renunció a su cargo como coordinador general para programas del desarrollo de la presidencia de la república para regresar al senado informó morenista en entrevista con los medios de comunicación al concluir una reunión con el presidente andrés manuel lópez obrador bueno estas son declaraciones que normalmente dan a conocer estos personajes cuando dejan el cargo podemos decir que lo hacen con el hecho pues de quedar bien de que no haya tanta incertidumbre tantos cuestionamientos de por medio y donde día con día iba circulando esta información iba circulando distintas versiones donde inclusive se señalaba que el presidente andrés manuel lópez obrador le quita a gabriel garcía el manejo de los programas sociales y des y desactiva su sueño presidencial aquí esta nota da a conocer que el propio personaje aspiraba a algún cargo en el año 2024 fíjense nada más un sueño presidencial entonces este individuo además de estar manejando los programas sociales a su conveniencia teniendo él un gran poder sabemos la cantidad de dinero que hay detrás de estos programas sociales en la actual administración bueno a esto le podemos sumar esto que ya tenemos en pantalla ya esto es oficial ya yo creo que esto es finalmente la gota que derramó el vaso aquí ya se da una explicación ya un poco más a plenitud de lo que hay detrás de todo este caso miren la auditoría superior de la federación ya estudia presuntos desvíos de recursos en los programas sociales de gabriel garcía aquí ya en una noticia del día de ayer esta información se da a conocer el día de ayer por la noche una noticia que ha pasado totalmente desapercibida y aquí ya nos damos cuenta de lo que hay detrás se había especulado muchísimo decían el presidente de méxico habrá le habrá dicho adiós a este individuo porque simplemente era un sueño presidencial el que tenía en mente no hay más detrás y esto lo confirma la auditoría los puros ya no existen aquella denominación que se utilizó para definir al grupo más compacto y fundacional en morena quedó sin uso desde hace un tiempo la pelea era hasta hace poco con los ambiciosos vulgares como ricardo monreal o marcelo ebrard a quienes apuntaban como aliados de amblo sólo por interés ahora ocurre que en una suerte de balkanización de morena incluso entre los históricos fundadores del partido marón sentirán con todo la elección de medio término y los pobres resultados en la ciudad de méxico y municipios conurbados expusieron esas heridas como nunca el caso de irme arendir a sandoval aquí no lo menciona la nota yo creo que es un tema que también se estuvo platicando bastante a lo largo de esta semana y bueno aquí tenemos el caso de gabriel garcía el despido de gabriel garcía tiene algunos datos similares el monje negro también se volcó a último momento en favor de delgado en una disputa que tuvo a claudia sheinbaum la favorita del presidente como derrotada con su gallo porfirio muñoz ledo otro puro que al final se volvió pragmático pero el dato que amblo no le perdonó a garcía es el manejo opaco e ineficiente de los programas sociales el presidente supo que la auditoría superior de la federación ya maneja un informe preliminar de anomalías en la distribución de estos programas ese dato fíjense nada más que habría llegado desde las oficinas de david colmenares hizo que morena frenara la investida contra el auditor que hay que recordar que le había llovido bastante bastante duro a este auditor luego de la información que había dado a conocer el propio auditor sobre el costo del aeropuerto en texcoco yo creo que de este tema usted recordarán como se triplicó el precio como hicieron todo un show todo un teatro y le habían dicho al presidente andrés manuel lópez obrador fíjense nada más le salió muy caro el hecho de cancelar las obras del aeropuerto en texcoco cosa que pasaron las semanas y se desmintió entonces dice aquí morena ok vamos a bajarle dos rayitas ya vamos a llevar la fiesta en paz en contra de este auditor aquí lo señala después del conflicto de la cancelación del aeropuerto en texcoco y bueno aquí ya la propia auditoría dice según pudo saber la política online la auditoría habría detectado más de 100 mil beneficiarios de los diversos programas sociales o bien no existen o no recibían el dinero o incluso algunos denunciaban que tenían que devolver parte de los recursos eso alimentó la idea de que el monje negro estaba haciendo caja para su sueño presidencial en 2024 quién es el monje negro el personaje antes mencionado el propio gabriel garcía reportes similares llegaban desde algunos militantes de morena en los estados donde el cruce de padrones de los partidos locales mostraban una gran parte de los recursos que iban a parar a militantes de otros partidos fíjense nada más ahora se espera auditorías de carlos torres sobre algunos delegados que deberán dar explicaciones muchos de ustedes se preguntarán quién es este último personaje carlos torres pues se los tengo aquí en pantalla carlos torres va a sustituir al propio gabriel garcía como coordinador de los superdelegados va a llevar a cabo por supuesto la coordinación de estos programas sociales entonces usted lo está viendo ahí en pantalla hemos estado viendo día con día cómo se va actualizando la información lo que parecía supuestamente una renuncia pues bastante simple que no daba tanto escándalo de por medio decía el propio gabriel garcía yo renuncio porque voy a pasar al senado aquí no pasa absolutamente nada días después se dio a conocer que el presidente andrés manuel lópez obrador pues ya tenía sospechas de malos manejos de programas sociales y que él tenía la aspiración de ser presidente de la república tenía un sueño presidencial entonces ya con esas ambiciones de por medio este personaje en cualquier momento se iba a perder por supuesto ya se confirma esto en pantalla mexicanos les digo que ya es muy difícil los aliados que tiene el presidente andrés manuel lópez obrador ya es muy difícil tener aleales quienes no traicionen al movimiento quienes no traicionen al presidente andrés manuel lópez obrador y esto ya lo está evaluando la auditoría superior de la federación están graves problemas gabriel garcía y bueno estaremos a la expectativa de que más información se estará dando a conocer y vámonos con más temas vámonos con más información mexicanos pongan mucha atención fíjense nada más el presidente andrés manuel lópez obrador había retado su conferencia mañanera a silván aureoles actual gobernador de michoacán perredista silván aureoles había dicho declaraciones bastante preocupantes declaraciones muy mezquinas donde decía silván aureoles que supuestamente las organizaciones allá en michoacán habían apoyado a morena para que ganasen las elecciones que eso le dio a morena el triunfo el pasado 6 de junio bueno qué creen silván aureoles dice que va a ir a eeuu se va a presentar a la comisión interamericana de los derechos humanos y a la propia onu pero no contaba con que el gobernador electo de michoacán morenista alfredo bedoya va a proceder contra él ya lo dejó claro alfredo bedoya por desfalcos contra el erario de michoacán investigarán a silván aureoles y a latinos no únicamente va a ser silván aureoles sino aquí también pueden estar inmiscuidos tanto el propio broso como el propio carlos loret de mola porque hay que recordar que silván aureoles estuvo patrocinando a este medio de comunicación a este medio digital bueno ahí está quería ponerse gallito silván aureoles bueno ya le cayó bastante duro se lo cargó el payaso miren alfredo ramírez bedoya gobernador electo de michoacán aseguró que no habrá pacto de impunidad para el actual gobern ladrón silván aureoles conejo y sus funcionarios por lo que se les va a investigar lo mismo que a latinos por presuntos desfalcos cometidos al erario de la entidad en entrevista para el programa los periodistas con álvaro delgado gómez y alejandro páez varela transmitida por sin embargo ramírez bedoya habló sobre las declaraciones de silván aureoles respecto a una supuesta alianza de su partido con las organizaciones y vamos a ver lo que él dio a conocer pues mira yo creo que su declaración es sensacionalista una declaración que busca reflectores rotundamente niego ese señalamiento es falso totalmente falso y creo que las declaraciones del gobernador son lamentables lo que debería estar preparando ahora es la entrega recepción del gobierno debería estar preparando la transición para que se está sea institucional pacífica lo más terza posible pero todo indica que no va a ser así indicó ramírez bedoya y qué más señaló yo espero que si nos entreguen y que no vayan a huir que no vayan a salir por la puerta trasera que no vayan a salir en huida libre todos los funcionarios y el propio gobernador de todas maneras no va a haber pacto de impunidad eso está totalmente cancelado no habrá pacto de impunidad se va a investigar y vamos a llegar hasta las últimas consecuencias en los desfalcos que hay en el estado de michoacán entonces se quería poner gallito silván orioles y le salió el tiro por la culata porque ahora ramírez bedoya lo va a investigar si ya tenía motivos ramírez bedoya de investigar a silván orioles pues ahora tiene muchas más razones para hacerlo no es cosa menor ustedes han estado al tanto de lo que se ha estado dando a conocer en los últimos meses la relación de latinos y el gobierno de michoacán entonces no vaya a haber por ahí alguna clase de desfalcos dinero del erario público yendo directamente a las plataformas digitales de latinos donde actualmente elabora tanto broso y carlos lauretito montajes yo les hago esta pregunta cobran barato ambos personajes no son personajes que venden muy caro y son personajes que ustedes lo saben tienen una ideología ellos apoyan a la derecha silván orioles el mismo caso entonces compraron conciencias los tienen bien maiciados y bueno habrá que ver qué se estará dando a conocer pero ahí ya lanzó la advertencia alfredo ramírez bedoya gobernador electo morenista que próximamente va a llegar a michoacán tómala silván orioles no se lo esperó a ver si se sigue poniendo galleto y como última noticia como última información lo están viendo ustedes en pantalla para quienes lo han comentado en particular hablo por los opositores porque los opositores dicen es que no esta es una muy mala idea los diputados pronominales son muy importantes los pronominales simplemente existen para darle por supuesto ese contrapeso a la cámara diputados al congreso de la unión bueno tenemos este dato 80 por ciento están a favor de eliminar plurinominales como propone el presidente andrés manuel lópez obrador los medios político mx y polis punto mx realizaron una encuesta a través de sus plataformas digitales dando como resultado una aprobación del 80 por ciento a la propuesta del ejecutivo para eliminar legisladores plurinominales mexicanos hay que recordar lo que había dicho el partido revolucionario institucional el pri el pri le había dicho al pueblo de méxico a ver mexicanos como que no quieren a los plurinominales miren vamos a hacer algo decía el pri vamos a eliminar a los diputados legisladores que se votan por mayoría a los que los ciudadanos les dan el voto al momento de ir a las urnas a eso sí hay que quitarlos pero hay que dejar a los plurinominales miren qué convenientes y uno entiende eso quiero que ustedes lo tengan en cuenta mexicanos porque esto es lo que argumentan los opositores uno entiende que bien los plurinominales existen también para que existe para que exista un contrapeso ok perfecto para que haya un poquito más de equilibrio darles apoyo a las min a las minorías porque por momento las mayorías imagínense nada más si la mayoría se llevaran absolutamente todo pues sí sí estaría bastante desequilibrada la situación no había un equilibrio uno entiende ese lado pero ahora vemos que este tema de los plurinominales muchas veces ya escala a otro nivel veíamos las reiteradas imágenes de carmelitas salinas durmiéndose en la cámara de diputados y podemos hablar de cantidad de diputados más quienes muchas veces únicamente sirven para estropear únicamente sus votos sirven para meter el pie a los proyectos que lleva a cabo el presidente andrés manuel lópez obrador bueno pues ahí lo tienen la verdad son plurinominales yo no personal yo no estoy de acuerdo son legisladores que no son elegidos por el pueblo de méxico eso a mí no personal no no me agrada no creo que sea lo más justo entonces el hecho de eliminar plurinominales tendríamos ahorro año con año se le paga muchísimo dinero a estos plurinominales nosotros los tenemos que mantener al final le cuento es dinero del horario público pero ahí está lo que da a conocer el presidente andrés manuel lópez obrador 80 por ciento los ciudadanos están a favor de eliminar los plurinominales y yo les pregunto a todos ustedes si están de acuerdo también con esta información que ustedes ven ahí en pantalla mexicanos esa es la información que tenemos para el día de hoy vamos a leer sus comentarios antes de despedirnos quienes están presentes en la caja de comentarios saludos a óscar uribe saludos a francisco magana saludos a rosa fragoso vero galvez emmanuel fuentes manuel mesa adrián castillo alberto maría lena jimena hernández un fuerte abrazo alberto zodí es lo más seguro que salgan por la puerta de atrás así salen los delincuentes y están al pendiente que esté sinvergüenza si el caso silvano aureoles es increíble todavía se puede decir esta clase de cosas y lo más y perdónenme la palabra lo más estúpido fue cuando silvano aureoles dio a conocer que pedía él pedía que se cancelaran estas elecciones pasadas en michoacán mira qué conveniente nada más porque ganó un gobernador ya morenista ya dice silvano aureoles que se cancela todo por favor ana santos y luz dice saludos a ime muchas gracias por estar por informarnos y estar enterados de lo que otros medios callan un fuerte abrazo sergio fabián félix teresa lópez francisco ramírez dice adiós a los pronominales gringer lourdes óscar uribe valetín villarreal manuel mesa y bueno mexicanos a todos ustedes un gusto tenerlos hoy en esta video información pues ya se confirmó todo esto ahí lo están viendo ustedes en pantalla para quienes van llegando recientemente ya la auditoría superior de la federación va a investigar está investigando a gabriel garcía por manejar de una muy mala forma inconsistencias en los programas sociales hoy ya se confirmó todo esto habría muchas sospechas de por medio de la renuncia de este personaje pues ya todo parece indicar que este es el motivo principal mexicanos excelente día los saludó su servidor jaime del canal crítica bromex un fuerte abrazo y bendiciones para todos ustedes excelente sábado excelente fin de semana nos vemos